La experiencia de profesionales peruanos y colombianos se unen para atraer al Perú el concepto más moderno en la atención dental integral, Sonreír. Una red privada que brinda servicios odontológicos generales y especializados para toda la familia. Aquí encontré profesionales para cada especialidad. En ambientes especializados para su espera y tratamiento con equipos modernos, sofisticados y tecnología de avanzada. A cargo de un staff de profesionales altamente calificados, brindándoles una atención totalmente personalizada. Ven a Sonreír. Sonreír no cuesta tanto.